Muchas gracias El Duende Garnica Chacarera del Olvidado Me divino esto Hermoso Para el que me trajo un ramito de De Laurel que le ha triunfado realmente En tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el Olvidado De la alcancía del tiempo El que se quedó de pie Poniéndote el pecho Florabuera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miran las vías la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortuna Ojalá duende ojalá Ojalá duende ojalá Remedio Hoy el Olvidado El mismo que un día Se acusó de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia alto Para curar las heridas Otra Hermosa chacarera Que belleza Que belleza Una herida soy Buscando el salario Maestros de pie Amante y guis inventado Amante y rebelión Quiero lo que es Quiero lo que es mío Al mazo trampeado Quiero torcerle un destino Levántate cagón Y aquí canta un argentino Soy el Olvidado El mismo que un día Se acusó de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Gracias Muchas gracias Muchas gracias Buena Magalita Gracias Por esta belleza De chacarera Gracias